La información que hasta este momento tengo, pues es que la jornada se viene desarrollando de manera normal y tranquila, que ha habido solamente incidentes muy aislados, no tengo reporte de algún incidente mayor, y espero que así transcurra el resto de la jornada electoral. El mandatario dijo esperar un proceso democrático tranquilo, e instó a que su gobierno, dijo que su gobierno ha dado todo el apoyo a los gobernadores para llevar a cabo este proceso. Creo que será, y como espero ocurra a lo largo de todo este día, una jornada que reafirme nuestra vocación democrática, que sea un espacio de participación amplia a la sociedad mexicana, y que esto permita realmente que además se realicen un clima de gran civilidad, de tranquilidad y de armonía social. Las áreas del gobierno de la República, particularmente encargadas de seguridad pública, quienes forman parte del Gabinete de Seguridad Pública, están atentos, están pendientes, para colaborar lo mismo con los gobiernos locales de cada una de estas entidades, que con las autoridades electorales, en el margen y en el alcance a nuestras atribuciones, para asegurar que realmente se mantenga un clima de orden y de tranquilidad en todas las entidades en donde hoy se realiza esta jornada democrática.